Para nuestros amigos de altavoz Chimaltenango el día de hoy nos encontramos en la cabecera de Chimaltenango donde vamos a entrevistar a personas que piensan sobre el estado de prevención Como podemos observar ya se encuentran varios elementos de la PNC de la Comisaría 73 de Chimaltenango donde vamos a entrevistar a las personas que piensan del estado de prevención Para las personas también que están tramitando sus antecedentes les informamos que todo está a la normalidad Una de las preguntas que nos han hecho es al respecto de eso, si sigue todo normal, les informamos que sí Señor, señorón, ¿nos regalo la entrevista? Sí Disculpe la molestia, ¿Usted qué piensa sobre el estado de prevención? ¿Es bueno o es mal? Es muy bueno, pero que me perduraría para no solo en estas ocasiones sino que fuera casi para eso ¿Qué piensa usted al respecto que el presidente está haciendo esto por la seguridad? El mejor presidente que hemos tenido en años, hermano ¿Es el mejor presidente? Sí, se mira pues de que muy capaz, muy firme, muy correcto Lo que nunca habíamos hecho en muchos años Hasta ahora, gracias a Dios ¿Usted sabía que iba a haber otro hospital nuevo en Chimaltenango? informamos que va a haber otro hospital nuevo en Chimaltenango también es gracias al presidente también de la República que bueno, sobre eso queríamos preguntarle, muchas gracias buenas, señor Mergane de entrevista disculpe, para nuestros amigos de Altavoz Chimaltenango su nombre, disculpe qué piensa usted por el estado de prevención porque está aconteciendo ahorita, mira mucha seguridad, muchos policías en estos días hay estado de prevención, usted lo sabía sí qué piensa al respecto de eso está muy bien considera bueno quién piensa sobre el trabajo que está haciendo el presidente al respecto de esto fue muy bien, entró con todo, ojalá y siga así usted considera que debería estar siempre en Chimaltenango, bien seguro sí muchas gracias igual bueno, hay personas que sí conocen qué es el estado de prevención otros todavía lo ignoran vamos a seguir entrevistando más personas a ver qué piensan sobre el estado de prevención vamos a preguntarle a las personas ya mayorcitas, ellas les gusta dar entrevista en el caso de los jóvenes a veces se chivean un poco pero vamos a entrevistar a toda clase de personas de diferentes edades señorón caballero buenos días somos un medio de comunicación de acá de Chimaltenango qué piensa sobre el estado de prevención pues es algo muy positivo usted considera que es bueno por supuesto vamos a descansar un poco de tanta de la consecuencia que desgraciadamente allá en el departamento no en la cabeza, allá en el departamento usted es originario de acá de Chimaltenango sí, en el Tejar el Tejar también está en el estado de prevención no, lástima el Tejar porque los verdaderos tejareños no somos así los tejareños somos gente de Tejar ajá considera que el estado de prevención siempre debería estar siendo a nivel nacional o solo en los departamentos donde hay más mire, yo creo que debería ser a nivel nacional eso sí y qué bueno que el señor presidente de Guatemala haya tomado esta acción esto es muy positivo para la gente que somos trabajadores ajá qué le dijera, si estuviera sea el presidente, qué le dijera a usted le diría señor presidente muchas gracias ajá que creo que no nos equivocamos cuando le dimos el voto a usted excelente, su nombre disculpe muchas gracias aunque yo conozco al señor Yamatei ah bueno ah sí, que incluso solo dígale, solo le va a decir señor presidente se recuerda que usted tiene, usted tiene pendiente una cita a nuestra casa y hablamos de Tejar, Chepantolam eso, muchas gracias porque él incluso en su, en su campaña pasa a él en la casa bajo su balcópto ¿a veras? sí y ahorita que vinieron aquí a la rinca Lalón él iba a llegar a la casa a almorzar pero era demasiada la gente y no se tenía que poder almorzar ah bueno excelente, gracias por los datos muchas gracias bueno caballero, me gusta saludar gracias bueno, estamos entrevistando, vamos a entrevistar más, más personas también señorón señorón, buenos días me hagan una pequeña me hagan una pequeña entrevista, Leo ¿qué piensas sobre el estado de prevención? ¿qué piensas sobre el estado de prevención? ¿qué piensas sobre el estado de prevención? ¿por qué? mira que hay bastantes policías ¿qué piensas respecto de eso? no muy oído ¿no muy escucha? ah bueno, muchas gracias bueno, vamos a entrevistar a un joven las amas de casa a ver qué nos dice el estado de prevención bueno, así es como se está el movimiento acá en la cabecera de Chimaldenango todo con normalidad y tranquilidad vamos a entrevistar a una persona más por acá buenos días para nuestros amigos de Altavoz Chimaldenango quisiera vamos a hacerle una pregunta ¿qué piensas sobre el estado de prevención? es una medida muy buena realmente Chimaldenango realmente necesita ese tipo de cosas por la violencia y delincuencia que se ve acá está de acuerdo yo estoy de acuerdo considera que el presidente está haciendo un buen trabajo sí, claro, claro la verdad es un buen trabajo en los diferentes lugares en los que han estado se han visto resultados y yo siento que ha sido muy bueno ¿usted es de acá de Chimaldenango? yo soy de Chimaldenango ¿su nombre es Chimaldenango? Neemías Neemías, mucho gusto gracias por la entrevista gracias a usted bueno, nos encontramos con una dama también ¿su nombre? disculpe Flor de Monza ¿qué piensa usted sobre el estado de prevención? está Chimaldenango la verdad que son muy buenas medidas las que se están tomando como madre necesitamos la seguridad para nuestros niños y en general para la población ¿verdad? y yo considero que es excelente lo que está haciendo el señor presidente ¿qué le dijera usted al presidente si lo tuviera en frente? gracias, gracias por lo que está haciendo y que siga así ¿verdad? que siga haciendo un buen trabajo porque no está muy bien ¿ustedes sabía que iba a haber un hospital nuevo en Chimaldenango? no lo sabía qué bueno excelente bueno lo vamos a esperar a ver qué va a hacer por supuesto que sí seguimos esperando ¿su nombre disculpe? Flor de Monza ¿y usted es de acá de Chimaldenango? soy de acá de Chimaldenango muchas gracias bueno, para nuestros amigos de Altavoz Chimaldenango nos encontramos en la plaza cívica vamos a entrevistar a un señor señor ¿no le hagan una entrevista? dos minutos no puede bueno eso es lo que está aconteciendo acá en la cabecera de Chimaldenango aquí tenemos a una dama ¿su nombre disculpe? ¿qué piensa usted sobre el estado de prevención? es una buena medida que están tomando y bueno por la situación que sufre nuestro querido Chimaldenango deberían de hacerlo más camino para se mira que sí dan buenos resultados entonces sí deberían de hacer en todo el país esas prevenciones para poder tener un país de mejor ¿cómo mira usted el trabajo del presidente Alejandro Yamatei? bueno por el momento aún no puedo decir nada porque apenas lleva pocos días llevan pocos días entonces tendríamos que esperar para ver cómo funciona de la forma como él está trabajando excelente ¿usted es de acá de Chimaldenango? sí muchas gracias bueno amigos de Altavoz Chimaldenango esto fue las entrevistas que pudimos realizar en esta mañana una mañana muy soleada una mañana donde podemos observar de que todo está con normalidad por acá sí se observa bastantes elementos de la PNC así como del ejército así que les recomendamos siempre portar su documento su DPI porque en varios puntos de la cabecera hay retenes y es bueno estar bien identificado como ustedes pueden ver este es el ambiente este es el ambiente que se vive acá en la cabecera de Chimaldenango el estado de prevención está para el municipio del Tejar está también para San Andrés y Chapa y como lo que es para la cabecera de Chimaldenango bueno para nuestros amigos de Altavoz Chimaldenango espero que les haya gustado esta transmisión en breve estaremos ampliando mayor información en nombre de los capturados de este día ¿no? ¡ah! 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 Gracias.